Esta cámara y su mal enfoque Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más por aquí Hoy estamos, siempre se me olvida la fecha, luego se las doy mal en los vlogs Como que digo, oh creo que hoy estamos a tanto y se los digo Y a lo mejor ahora resulta que no estamos a abril 27 El día de mañana Katy cumple un año y cinco meses Aquí está mi gordita Aquí está mi gordita Dile Soli Las que tienen TikTok saben que hay como Es que ya la hace Ya no quiere Las que tienen TikTok saben que hay un como, no un filtro sino un sonido para eso Y no estoy segura si ya lo hice o creo que todavía no Pero bueno, he intentado grabarla, nada más que no me gusta como queda el video Y ella le hace Está como en japonés creo lo que dice Es por eso que no No, no sé lo que diga, nada más digo Y que les iba a decir, pues nada Bienvenidos a un día más Lunes, tengo que, ya me levanté Hice mi cama, ya barré aquí La arreglé, perdón Y este Ahorita voy a hacerle almorzar a Liam También voy a almorzar yo La pequeña Bueno, a los tres, verdad No nada más a Liam Y pues nada más, nada más El día de ayer les dejé de grabar por completo Les cuento Llegué, me bañé Me lavé muy bien la cara Me esterilicé Ya compré Una de ustedes me mandó un mensaje por Instagram Y simplemente compré Me llevé lentes Y si es cierto Me hubiera llevado lentes Solo que se me pasó a mí Las máscaras esas Que siento yo que son más Para cuando estás expuesto Como en el hospital Pero de todos modos me la voy a comprar Ya la encargué por SHEIN En la parte de abajito Les voy a dejar el link Por si les interesa Y pues no sé cuándo me vaya a llegar Y hasta cuándo yo se los muestre Es por eso que les dejo el link En la parte de abajito Espero, espero, espero acordarme Mariana, deja el link por favor Cuando edites esto Acuérdate Y deja ese link allá abajo También ellos tienen máscaras Súper económicas Las que son de tela Pero muchas de telas son buenas Porque traen filtro Me parece que también Evester está vendiendo Y para los que lo saben Evester es una chica que hace vlogs O bueno, hacía Porque creo que ya no hace Pero tiene su tienda de ropa Y también está metiendo Cubrebocas Leí algunos reviews que ella pone Que sí son buenos Así que voy a hacer la prueba Con ellos Los que nosotros tenemos ¿Qué, mi amorcita? Toma agua, pues Aquí está con su mamila La mujer De agua ¿Qué? Yo no quiero ¡Qué rica agua! Ay, miren mi blusa Bueno, antes se las enseño A ver amigos ¡Qué buena agua! Está muy rica esa agua Mmm, qué deliciosa agua Otra vez, ok Ah, ya, ya me viene de agua Ajá, entonces voy a hacer la prueba Y es lo que he estado haciendo Con los que tengo Hacer la prueba Hay diferentes pruebas Una que yo vi en Facebook Fue que te pongas el cubrebocas Pongas un encendedor Una vela Un cerillo Y le soples Y pues Ni siquiera se mueve la flama Con los que yo tengo No sé con los que me lleguen Tanto De Shein Ay, mi dedo No, de Shein No encargué Creo que nada más encargué La pura máscara Sí, es cierto Pero ellos también tienen de tela No encargué Veanme a corte Porque encargué Los de la tienda de Eve Entonces, este Están más económicos Los de Shein Ustedes saben Eve es Apenas está comenzando Con todo esto Obviamente No hace Tantísimas muestras Como Como Shein Que es una empresa grande Así que Quise mejor apoyar a Eve Pero sí me compré No recuerdo Cómo le llaman La verdad El plástico Que te pones aquí enfrente Y pues nada más Oh, quería hablarles De mi blusa Miren mi blusa Tengo años con ella Recuerdo que Para mi canal de belleza Me contactó Era como una imprenta También hacían taza Y todo eso De hecho tengo La taza que tengo Dice El menú de Mariana Como se llamaba Antes mi canal de cocina Ya le cambié el nombre Y creo que le ha ido mejor Desde que le cambié el nombre Es que sí El menú de Mariana Como que No sé Ya no me gustaba Ahora le puse Recetas en corto Le había puesto recetas en corto Con Mariana Pues dije No, ya no quiero que lleve mi nombre Nada más recetas en corto Y Y pues ahí tengo la taza De recuerdo al menos Y pues este sí Mi canal se sigue llamando así Solo que ya está súper viejita La playera Miren Por aquí tiene una mancha De esas manchas Que se hacen por viejita Porque yo nunca la manché De que la tuve por muchos años Guardada en el closet Hasta por fin Que salió del closet Amigos Dije Me la voy a poner de pijama Es que estuve a punto de tirarla Cuando nos mudamos Yo dije Esta blusa ni me la pongo Para qué La voy a tirar Pues pues dije Me la voy a poner de pijama O así Para andar chancleando Aquí en la casa Y pues eso Es por eso que la traigo ahorita Pero si yo la Diz que diseñé Le puse aquí El logo de YouTube Obviamente Y un besito De este lado Pues bueno Nada más Quería saludarlos Ya llevo como 5 minutos Aquí hablando Y pues Bienvenidos a un día más Bienvenidos a un día más Otra cosa Antes de irme Quiero mostrarles El largo de mi cabello Porque mi canal De belleza Como pues Obviamente la cámara Está a un metro y medio De mí más o menos O si no es que un poquito Más alejada Yo siempre estoy Ah visto Traigo la cámara aquí Entonces yo creo que Ustedes piensan Que mi cabello Se lleve cortito Porque pues no me alejo Tanto la cámara Y en mi canal de belleza Me preguntaron Muchos de ustedes Que me imagino Que vean los vlogs Tanto me han dicho ¿Cómo lo has hecho Para que tu cabello Crezca tan rápido? Pronto les traigo ese video Es un shampoo Que estoy utilizando Y Me preguntaron Si traía extensiones Pero no Vean Ouch No Es mi cabello Solo que se me ve cortito Y ustedes yo creo Que todavía siguen pensando Que lo tengo cortito Porque yo siempre Me pego la cámara Hasta No sé Casi me ven ahí Los moquitos Y los pelitos Que tengo en la nariz De tan cerca Que me pongo la cámara Lo que tengo que hacer Es alejármela A ver Ahorita traigo Un tripié Alejármela Así es cierto De verdad Pero es que Es bien cansado Amigos Yo soy bien floja Pero voy a tardar De hacerlo así Porque también Yo creo que a lo mejor así Es por eso que me veo Tan llenita Yo creo que es por eso Que aún piensan Que traigo mi cabello Mi cabello cortito Pero no Ya está súper largo Vean No traigo extensiones Ya está Ya me salieron Mis raíces negras Y noten Oye A mí creció bastante Siento que fue ayer Cuando me lo pinté Amigos A mí creció Uno de tres dedos Aproximadamente Tengo Tengo que traerles Ese video Ese video De Ay es que se mueve bien Fue la cámara Ya ven Ese video De Qué es lo que he estado haciendo Para que me crezca Tanto mi cabello Se los voy a presumir Ya está hasta aquí Y en este En este tiempo De cuarentena He querido cortármelo Digo Ay ya me lo voy a cortar Ya me aburrió Pero creo que ya me está gustando Aquí viéndomelo Ajá la otra vez Dijiendo Ya me lo voy a cortar de nuevo Ya me fastidió Pero no Creo que sí Vamos a dejarlo de nuevo Y Y pues nada más Amigos Ayer me lo Me lo lavé Y me quedó lindo O sea si siempre que lleguen De la calle Amigas Así lleven gorra Ya vieron que yo llevaba gorra Este Lleguen y lávense Muy bien su cabello Sus brazos Su cara Y bañense obviamente Yo llego Y lo bueno Que el baño Está en la entrada Mi amor Sergio se quedó Con la pequeña Y pues yo le dije Ni me la enseñes Porque ella cuando me ve Luego quiere Quiere mis brazos Entonces llegué Y me metí a bañar Bueno primero Desinfecté las cosas Me metí a bañar Y pues ya Ya puede venir Con la pequeña Y todo eso Pero es una friega Está limpiando todo Que la leche Bueno algunos productos Los limpio Con esas toallitas Desinfectantes De Lysol Y otros Ay me voy a acomodar Mi cabello No me gusta Como se llama A ver si Y otros Los Por ejemplo Lo que es plástico Como La leche A lo mejor Una mayonesa Una ketchup Que vienen así En botellas Las lavo muy bien Hago una mezcla De jabón con cloro Todos los mexicanos Bueno la mayoría Hemos llegado a lavar Nuestros trastes Así Y de hecho Hace tiempo Les platiqué Que cuando yo tenía visita Lavaba mis trastes Así con cloro Y jabón Y muchos de ustedes Me criticaron Y me dijeron Que se escuchó Muy feo eso Pero ese consejo Me lo dio mi suegra Me dijo Siempre que te viste Alguien Y pues los invites A comer O un vaso de agua Lava muy bien O sea No es que yo Me lo haya invitado Por ser muy payasa O así Exagerada Pero mi suegra Me lo dijo Y pues tiene razón Me dijo Lava muy bien Con cloro y jabón Esos vasos O esos platos Porque tú no sabes Las demás personas Si tengan a lo mejor Una enfermedad De cualquier tipo Y yo dije Tienes razón Y me decía Más por mis niños Como diciéndome Pues tú como sea Pero mis niños Y yo sí Es cierto Tienes razón Entonces Desde ese tiempo Hacía eso Pero ahorita Como nadie nos visita Lavo mis trastes Ahora regularmente Con jabón Nada más Pero sí Para limpiar Esas cositas Porque en unos minutitos Para ustedes Para mí dentro Dentro de unas horas Para ustedes En unos minutos Vamos a estar pintando Las uñas Vean No sé ustedes Cuéntenme si alguna De ustedes lo hace Soy rara Pero estoy ahí Con mis propias uñas Quitándome el esmalte Eso lo hago Cuando estoy viendo Una serie O la tele Estoy así como que No sé por qué Ya no me muerdo Las uñas Hace tiempo Me mordía Las uñas Y no Las traía horribles Yo no sé por qué O sea No tengo ningún trauma O eso pienso yo De verdad A lo mejor Pero antes Si me mordía las uñas Como que me daba nervios Y me las mordía Ahora ya no Pero lo que hago Es que cuando traigo Esmalte Me las estoy ahí quitando No sé Soy rara Datos curiosos Sobre Mariana Pero bueno Las dejo Y voy a hacer almorzar El día de hoy Ando muy contenta Y eso Y eso Que no me he tomado mi café Esperense a que me tome mi café No Ay no quiero tomar café Me siento con la energía suficiente He estado durmiendo Súper bien O creo que de más Así que no hay necesidad de café De café Tomo café cuando quiero limpiar mi casa Sí pero bien a fondo Pero ahorita no Mi casa está limpia Tengo que lavar el baño nada más Pero eso hasta la tarde Antes de bañarme Así que nada más Bienvenidos a un video más Y les Ay mi cabello Perdón mi mitad Y les bye Nos vemos en un ratito Estaba cocinando amigos Pero Katy anda de un humor Que solamente quiere estar pegada a mí Entonces Estoy aquí en el cuarto con ella Ella está en la cama Pues me voy a poner Está tranquilita O sea Estando con ella está tranquila Simplemente No sé Quiere estarme viendo Es una etapa Ya leí eso Y es una etapa Que está pasando Que lo pueden pasar a cualquier edad Ya sea más chiquitos O más grande Entonces voy a conectar aquí Mi micrófono Que está aquí atrás Para grabar el voiceover O la narración De este video Vayan a verlo Si aún no lo ven Espero subirlo Cuando ustedes estén viendo este video Así que los dejo Y voy a hacer eso rapidito Oigan Ya bañé a la pequeña Miren aquí está la toalla de lien Pero se acaba de quedar dormido Esta pequeña Tengo que esperar Que se le seque el cabello Para llevarla a dormir Porque el cuarto donde dormimos Está más frío Y aquí anda ella Jugando con Un control de lien Es que le voy a sacar Un poquito el cabello ¡Corda! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cosita? ¿No? No No Oigan Yo también tiene rato Que me Que me bañé Yo estaba bajando El volumen a la tele Y pues también voy a esperar A que mi cabello Se me Se me seque Vean que ojeras Y con un día Que me ponga rímel Que fue el domingo Cuando fui a De compras Al supermercado Con eso tengo Para que después De que me baño Aquí Se me corra todo Y eso que me Por más que me desmaquille No me lo logro quitar bien Y pues Ahorita Ahorita se nota Uy Se me cayó Mi computadora Amigos Ajá Les platicaba Noto a Liam Ya Estresado Como de estar Encerrado Les digo Yo trato de De mantenerlo Ocupado Pero pues No es lo mismo Cuando salen A correr Yo creo Yo creo que Ni por el frío Nos hayamos Encerrado Tanto Para las cosas Nuevas Bueno aquí Donde yo vivo Donde antes vivía Nueva York Que fue donde Liam pasó Sus cuatro añitos De vida Pues es como que La vida más encerrada Cuando hace mucho frío De igual manera Aquí Y no los puede uno Llevar al parque Y esas cosas Porque pues Está extremadamente frío Pero No Ni aún así Habíamos estado Tan encerrados Ya mañana es Veintiocho Así que pues Ya llevamos Más de Un mes Y tres semanas Encerrados Y Como que A quien veo Más afectado Por todo esto Es a Liam Cati como que No lo resiente Ella pues No está acostumbrada Tanto a salir Porque pues No está pequeñita Y cuando salíamos Ni cuenta se ha dado Porque se quedaba dormida O así Todavía no caminaba Ella ya comenzó A caminar Aquí en la cuarentena Bueno Pasitos y todo eso Pero ya soltarse A caminar Ya aquí en la cuarentena Y pues ella Como que se cansa De andar caminando Que termina rendida En la noche Pero pues Liam No veo que le sobra Energía además Y pues trato de De hacer lo posible Por Por Entretenerlo Que su mente Está ocupada Pero pues Por más Siento que Si ellos Necesitan Tanto salir A jugar Con más niños Correr Que les pegue El sol Que les pegue El aire Y pues siento Que aquí Hasta donde los saco No es suficiente Y como que también Me da un poquito De miedo Ya veo más gente En la calle Y es por eso Que últimamente Ya no los he sacado A ver que día Estos los saco Aunque sea en la noche Bueno Ya como eso De las 8 Que está un poquito Oscuro Les digo Ya hay bastante Gente En la calle Ya la gente Está Ya no tarda En Supuestamente Iba a terminar La cuarentena El 30 de abril O 31 No 30 No tenía 30 Yo no tenía 30 Y pues Como ya está acercando La fecha Mucha gente Está comenzando A salir Y pues ya no quiero Sacar a mis pequeños De aquí atrás Por lo mismo Por eso mismo Entonces pues Si amigos Así está La situación Así está la situación Quien sabe Cuando va a terminar Mucha gente Dice que esto Es para largo Que esta simplemente Es la primera oleada Que viene la segunda Y no recuerdo La tercera También estuve Investigando en YouTube Acerca eso De las Epidemias Pandemias Y todas las Pandemias Y epidemias Que ha habido A lo largo De ese tiempo Pues bueno Vamos a esperar Se dice que En octubre Viene la segunda oleada Después de que Primeramente Dios Todo eso termine O al menos Por el momento Como que Se calme El asunto Posiblemente Vuelva Esperemos que no Ojalá Y pues Encuentren La vacuna Que también dicen Que tarda un poquito Pero pues bueno Ahora sí que hay que Ponernos en manos De Dios Y pues no Es como que Un poquito frustrante Para las que Somos mamis Con nuestros pequeños Porque pues Ellos tal vez Quieren visitar A sus primos Quieren Salir A pasear Y todo eso Y pues es algo Que no Es algo tan importante Que no podemos Darles Por eso mismo Aunque tenemos Todo el tiempo Con ellos Y pues bueno En mi caso No es nada nuevo Estar las 24 horas Con mis pequeños Porque yo siempre Lo he estado Desde que nacieron Nunca los he dado A cuidar Y nada de eso Entonces Pues sí como que Me gustaría Sacarlos Más Pero pues No No Están cerrados Aquí todos Los parques Todos 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 Y todos Los niños Están viviendo Esa situación Varias amigas En Nueva York Me han contado Que sus pequeñitos Ya están aburridos Y pues los entiendo Así que pues bueno Voy a buscar Más cositas Que hacer con Liam En el día Y pues Pues nada más Quería platicarles Eso amigas Aquí Desahogarme Un poquito Con ustedes Y pues estoy segura Que muchos de ustedes También están pasando Por las mismas Con los pequeños Les digo Katy no me preocupa Mucho Porque pues ella Como que no En ese aspecto De que se estresa Estar encerrada Y aún así Yo creo que sí Como que sí Le ha de estresar El encierro Pero pues bueno Vamos a ver Qué pasa amigos Y pues nada más Voy a esperar A que se me seque También el cabello Mi cabello está más seco Yo fui la primera Que me bañé Después bañé a Liam Y después Ahorita a Katy Pero Liam Se quedó dormido Entonces pues Voy a esperar A que ella Se le seque el cabello Se le seque bien rápido Está bien delgadito Su cabello Oigan Otra cosa Que quería contarles Y que me preocupa Un poco Y no a la vez Porque ya ven que Ayer domingo Hoy es lunes En la noche Ayer domingo Salí Es que ayer mismo La noche Me comenzó a doler Mi garganta Me levanté E hice un poco De garganas Con vinagre En caso De que sea Infección regular Porque si O sea como que Me duele un poquito Y me alcanza A los oídos Como que estos Conductos Eso sí Esos conductos Entonces Estoy un poquito Preocupada Yo me alarmo Súper rápido Amigos Y pues Aún así Salí con mi Cubrebocas Y guantes Pues No sé No sé Me da un poquito De miedo Pero bueno Vamos a tratar De no pensar En eso Y pues Vamos a ver Qué tal Porque estaba leyendo Los síntomas Me estaba informando De hecho Han estado Bajando Y subiendo Bajando Y subiendo Las personas Confirmadas En Google Simplemente yo Busco COVID-19 Update Actualización Del COVID-19 Y me aparece La gráfica Entonces Ahí voy viendo Cuántos Confirmados Han salido Al día Y pues Sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube, baja Pero pues De 4.000 a 2.000 De 4.000 a 2.000 Diario Sí Es un poquito Preocupante Así que bueno Voy a seguir Voy a seguir Monitoreando Todo esto Primeramente No sé Nada malo No pero Así es como Que por aquí En mi garganta O sea no me duele Aca Si no es más Para arriba Como si fuera Una pequeña infección Cuando sientes Que te comienza A picar también O arder Tu garganta Ayer sentía Que me ardía Entonces les digo Me levanté Tomé un poquito De agua caliente Con Ah no De agua con vinagre Hice gárgaras Y me ayudó bastante Todo el día No sentí nada de esto Pero ahorita ya me está Comenzando a doler Y más ahorita Que me bañe Y es que también El problema Miren Ese fue mi problema Le digo a Sergio Me da miedo Me da miedo Estarme enfermando Haberme resfriado Porque El día de ayer Estaba fresco Amigos Y yo llevaba Una blusa De manga corta Y un suéter Encima nada más Entonces Al llegar al supermercado Pues hice un poquito De fila Para Para este Para entrar al supermercado Y si estaba algo frío Porque yo me bajé Del carro así Bien calientita Y pues Si estaba un poquito frío Quizá a veces Sea también Eso que me está enfermando Porque pues también Ustedes saben También La gripe anda En todos lados La influenza Así que pues Hay que cuidarnos También de eso Y ese fue Ese sí fue mi error Yo pensé que no estaba Tan frío Pero pues sí Así que bueno Nada más quería Platicarles eso Ya me voy a despedir Por el día de hoy Amigos Saluditos ¿Cómo están? Ya ambos Menos atrasados Pero Por eso mismo Que ya vamos Más al día Les digo Ya estamos A 27 de abril Lunes Sé que ustedes van a ver Este video Posiblemente El día Miércoles En la tarde O jueves Estamos más cerquita Así que Saludos Saludines ¿Cómo están? Espero que se estén cuidando Mucho En todo este Mal momento Que estamos pasando Todos Pues Cuídense mucho No olviden seguirme En Instagram Por cierto En mi página De Facebook En mis canales De cocina Que ahí les voy a estar Subiendo algunos videos Y pues nada más Ya me voy a callar Y nos vemos para la próxima ¿Ok? Bye 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 Gracias.